¿Qué onda gente? Yo soy Alejandra y bienvenidos a Ciberland El día de hoy nos hemos venido a dar una vuelta Solo una vuelta a ver cómo está el ambiente aquí en el Estadio Cuscatlán Y como es de día está algo vacío, no está tan lleno En la noche me imagino que sí sea de día Aquí está para que se tomen las fotitos Por aquí están los puestos de comida, nomás entramos Dependiendo qué, carne asada, pollo asado Aparte de los elotes locos, las papas fritas Ya se va a llenar, ahorita son las 3 de la tarde Imagino que tipo 6 o 5 de la tarde mínimo se va a ir llenando ya Aquí hay un puesto de jugo licuado, michelada, dice hay frappés No olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo con sus amigos y familiares No olviden suscribirse, no olviden suscribirse, no olviden suscribirse, no olviden de 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 suscribirse, ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Orquesta San Salvador. Les decimos muy buenas tardes. Buen provecho. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse. Darle like al video. Y sin más. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.